La mesa directiva de la Cámara de Diputados devolvió a la sección instructora el expediente relacionado con el desafuero de Mauricio Toledo, acusado de enriquecimiento ilícito, considerando que corresponde a esa instancia como órgano colegiado buscar consensos que estime necesarios para cumplir con... Es desaforar a un señor diputado que ha robado, es desaforar a un diputado que ha agredido sexualmente a un menor. Imagínense ustedes si para desaforar a estos dos casos hay todo este vericueto el día de mañana que sería desaforar al presidente de la República. Son puras promesas y puras posiciones políticas que son vacuas, no tienen ningún sustento y nada más nos están dando a todos a tole con el dedo.